... ... ... ... ... Rafael Redondo, como hemos dicho antes, sobreponendose un poco a su propia circunstancia, cayendo un manojo de papeles en las manos que no va a poder leer, porque no puede, la recién intervenido, sin embargo no ha querido faltar a esta cita, no ha querido fallar, sobre todo a un amigo, él va a hablar principalmente del continente de Surgay, del grafismo, del artista plástico extraordinario que es Kodo Echeverria, y de su intervención en este número. Pues desde la... Buenas tardes, entre todo. Desde la desnude del ser, desde el vacío búdico, desde la no palabra, después de oír la palabra, y que no palabra puede ser más posible que hablar sin papeles, que coste, como una confesión, que desde 45 años de docencia que llevo, es la primera vez en mi vida que no tengo papeles. También influye en ello, quiero comenzar así, que he tenido maestros en mi proceso personal, que aquí no cabe hablar de él, pero ninguno es tan potentes como aquellos que encuentro los miércoles, en los sin techo, en los sin papeles, que me han contagiado. Juan Carlos, Jesús, Abuelis, que están aquí, y Begoña y Xaustegui, y Kupo Echevarría, el que es poeta con las manos, el que le sabe la poesía, ahí lo tenéis, desde el silencio. Todos sus personajes están callados, tampoco tienen papeles, es un poema plástico, tangible, acelpado, se toca, y te toca, se abre, a la no palabra, se abre al imperio, del callar, pero el callar en él, la contemplación en él, no es un no hablar, no es un decir, sino un dejar decir, dejar decir, a lo que te manda callar, y él es obediente, en esa conversación previa, que hemos tenido antes, él decía que, con sus palabras, que obedece a un impulso, porque lo natural, para él, es contemplar, contemplar, toda la obra de él, mágica, pero real, es contemplativa, no se marcha en un monasterio, cuando para, ejercer la contemplación, sino que al cabo de la calle, llena de ruidos, es capaz, porque todos lo somos, de hacer brotar el poema, dentro del ruido, el misterio de lo invisible, lo extraordinario, en lo ordinario, de la contemplación, y contempla, desde el silencio, los contemplativos, del silencio, los que no tienen, nada dentro, pero que no es una vacuidad, del pensamiento único, sino, por favor, esto es importante, el fruto, de un valor, el de quitarse del medio, ¿quién hace eso hoy, en un mundo de narcisistas? Dice Pablo, lo he entendido, que su obra es zen, el zen llega a Europa, no sabemos cómo se llamará, pero es el más genuino, de nuestra naturaleza, el guardar silencio, el quitarte del medio, solo los samuráis, de Basauri, porque es que, ¿con vos eres de Basauri? No, sí, sí, y de Bilbao, estoy diciendo la tontería ahora, que cualquier lugar, tienen el valor de quitarse del medio, por eso, en esos horizontes, algunos de ellos, tan bonitos, tan azules, tan de color, de crepúsculo, el artista, el artista, y me refiero, no solo a cuento, sino a todos los artistas, es decir, a todos los que tengo enfrente, que somos artistas de la vida, y es su invitación a que lo seamos, no somos capaces de dibujar lo más bonito de nosotros, que es para lo que hemos nacido, si no hemos atravesado la sombra, cuando tú has tenido tus sombras, también le decía yo ahí, como todos, la sombra es un fruto madurado de estiempo, es la carga, decía yo, pero no hace falta que lo diga, que echamos en las lumbares, lo reprimido de nosotros, lo que no nos gusta, lo que nos da vergüenza, lo que queremos orillar, lo que no se puede decir, los tabúes, no solo los que nos, que brotan de lenguaje sin prelipitado, o de una lógica aristotélica, que no es paradójica, y sobre todo, de los contenidos de conciencia prohibidos, esas cosas que no se pueden.